en base a algún tema que surgía, así que, y después de eso, durante dos años terminamos armando este libro que tiene ese título que se llama No fue ninguno de nosotros, precisamente por eso, No fue ninguno de nosotros quien lo escribió, fue ese colectivo que se forma en el cadáver exquisito. Y hoy hemos elegido tres que son muy fuertes y que tienen que ver con el tema, con los temas que nos han convocado en este momento.